¿Cuántos fijos discontinuos hay en estos momentos en la protección por desempleo y que no están considerados como parados? Un fijo discontinuo, Miguel, lo normal es que estén nueve meses trabajando. Digo, por poner ejemplos, la educación, solo están en desempleo cuando están en periodo inactivo, igual que la agricultura y otros sectores. ¿Y cuántos están en ese momento? No tenemos ese dato. Pero a ver, ¿para qué queréis saber cuánta gente tiene contrato fijo pero no está trabajando, está cobrando el paro y no cuenta como parado? Tenéis cada cosa que... ¿Para qué queréis saber eso? ¿Eres contable? Con lo sencillo que serían todos fijos discontinuos, cobrando el paro y pleno empleo. Yo creo que esta polémica es bastante artificial y yo le pediría a todos los analistas que una cosa es la política y otra cosa es el rigor y la ciencia. Totalmente de acuerdo. Una cosa es la ciencia y otra es la política. Cuando la política usa estadística pasan cosas como esta. Ah, la gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo. Y esto lo sabe el 14% de la gente. Va a tomar por culo. Ah, la gente se inventa estadística. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!